¡Hola! En esta sesión veremos un tema de matemáticas de quinto grado. Multiplicación de número decimal por natural. ¡Veámoslo! Para multiplicar un número decimal por otro natural, multiplicamos como si los dos fueran naturales. En el resultado, separamos con un punto desde la derecha tantas cifras decimales como tenga el factor decimal. Por ejemplo, multipliquemos 143.75 por 25. Multiplicamos como si los dos fueran naturales. 5 por 5, 25. 5 por 7, 35. Más 2, 37. 5 por 3, 15. Más 3, 18. 5 por 4, 20. Más 1, 21. 5 por 1, 5. Más 2, 7. Ahora, multipliquemos por 2. 2 por 5, 10. 2 por 7, 14. 2 por 3, 14. 2 por 3, 6. Más 1, 7. 2 por 4, 8. 2 por 1, 2. Ahora, hagamos la suma. Bajamos el 5. 7 más 0, 7. 8 más 5, 13. 1 más 7, 8. Más 1, 9. 7 más 8, 15. 1 más 2, 3. Separamos con un punto desde la derecha tantas cifras decimales como tenga el factor decimal. 1, 2. Tiene dos cifras decimales. 1, 2. Ubicamos el punto decimal. El resultado es 3,593.75 Ahora, multiplicamos respetando el punto decimal. 4 por 9, 36. 4 por 1, 4. Más 3, 7. Ubicamos el punto decimal. 4 por 5, 20. 4 por 3, 12. Más 2, 14. 4 por 2, 8. Más 1, 9. Ahora, multiplicamos por 1. 1 por 9, 9. Ubicamos el punto decimal. 1 por 1, 1. 1 por 5, 5. 1 por 3, 3. 1 por 2, 2. Ahora, realicemos la suma. Bajamos el punto decimal. 7 más 9, 16. Ubicamos el punto decimal. 1 más 1, 2. 4 más 5, 9. 9 más 3, 12. 1 más 2, 3. El resultado es 3,292.66. Utiliza la forma que quieras para resolver multiplicaciones con número decimal y natural. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!